Eh, pero espérame, esto se, esto en gran parte, en gran parte ya estamos en ese tema justamente, que si es su mejor, eh, defensa, su mejor fortaleza es la defensa, sí, porque eso es lo que quiere Sonari, ¿no? Sin duda, ha parado bien el equipo, ha parado bien el equipo de atrás hacia adelante, obviamente con el aparato del principio empieza con Ochoa, los laterales tanto Fuentes como Jorge Sánchez, el medio, la, la, ha suplido la ausencia de Bruno Valdés con Aguilera y con Cáceres, el uruguayo, y ha hecho un medio campo muy, muy interesante, donde ha aparecido, ahí Lalo, este chico, ¿cómo se llama este chico joven que han puesto en América? Eh, Naveda, Naveda, exactamente, este muchacho joven es el gran descubrimiento de, eh, de Solari en, en el aparato defensivo, Naveda, que ha hecho trabajo con Pedro, con, con Aquino, el, el futbolista peruano, así que sí, en América es mejor. Sí, y por, y, 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 y por, y por mucho, ¿eh? Además de que es, es, no nada más se defiende bien, sino poco a poco está nutriendo más a este equipo. Es inútil e injusto, pero bueno, al final lo voy a explicar por qué. A ver, seguimos, Lalo. ¿Cuál la clave para Guadalajara es el medio campo? Yo creo que el medio campo de Guadalajara tiene buenos futbolistas, tiene un Molina, el capitán, que está en un buen momento, está anotando goles, es un, un, un muchacho con mucha, con mucha presencia en el campo de juego, acompañado por Torres, y también el Guadalajara tiene buenos volantes, jugadores que hacen bien las cosas de, de medio campo hacia el frente, les ha faltado regularidad. Obviamente yo pondero al conejito Brizuela, eh, 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 Angulo, el, eh, lo que pueda hacer también, eh, por supuesto, ya un poco más adelante Alexis Vega. Creo que el Guadalajara tiene un equipo muy interesante en medio campo, le va a competir a la América. Le va a competir a la América, pero yo no sé si, bueno, ayer lo hablábamos, no por tener el balón van a ganar esto, hay que ser contundentes, hay que tener llegadas, y lo que hablábamos anteriormente de la gran defensa que tiene la América, no sé si eso va a ser suficiente para que Guadalajara pueda romper eso y repetir lo que hizo en la liguella. No, yo, yo creo que no, pero la, 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 la clave puede que sí sea el medio campo. Sí, agregará Uriela Antuna también, que ha tenido buenos momentos en, en, en la temporada. Yo creo que el medio campo, Chivas, a partir de ahí equilibra un poquito las cosas y tiene cierta esperanza. ¿Equilibra? A partir de la delantera, la delantera de la América, la delantera de la América y la delantera de Chivas, un dato Lalo, antes de que te vayas con tu análisis, solamente hay un gol de diferencia, te lo advierto antes de que te vayas a desvivir por Mendes y por Martín y por... No, 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 pero espérame, mencionaste equilibrio en Guadalajara. Un gol de diferencia. Sí, pero le quitaron dos, le quitaron dos a la América y le metieron tres administriamente. Por lo que pasó con el Atlas. A ver, si tú utilizas la palabra balance o equilibrio, utilízala en el América. Yo sé que te puede costar trabajo decir equilibrio. Está jugando cada vez mejor. No hay, esa palabra no se le puede adaptar a Guadalajara. Anota muchos goles, sí, más de los que debería, creo yo. Bueno, a mí me gusta más Macías, me gusta más Vega que lo que pueden ofrecer Henry Martín y Viñas. A mí por lo menos me gustan más esos jugadores, esa combinación si la ponemos frente a frente. Claro, yo esperaría el mejor momento de Alexis Vega y el mejor momento de JJ Macías. Hay que aceptar que la América llega poco, pero es contundente. Y ahí están las cifras, los números. Es que si vamos a comparar un equipo y otro, Lalo, hombre por hombre, línea por línea. No hay, no hay. Pues veremos que la América es superior o muy superior en este momento. Sí, y es un equipo que generalmente llega con mayor seguridad. Y no solamente la contundencia, aunque no llegue tanto, pero es un equipo ordenado. Y creo que así, o al menos a mí es como me gustan más los equipos. Y en la dirección técnica, por ahí es donde rompe esto, ¿no? Guadalajara, al menos en el papel, Bucetich tiene más. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Aunque Solari, bueno, Solari dirigió al Real Madrid, ¿no? Imagínese usted. Pero creo que Bucetich conoce mejor el fútbol mexicano, conoce mejor los clásicos. Es un técnico con un currículum impresionante, de triunfos, de éxitos. Y creo que ahí, obviamente, hay una ventaja para el Guadalajara. Ahora Solari no ha hecho mal las cosas, hay que decirlo, ¿eh? Solari ha trabajado muy, muy bien. Caíse en la trampa. O sea, yo te puse en el papel. En el papel, sí. Pero en el campo de juego, últimamente, o sea, lo que está pasando en este torneo, la ventaja está en el América con Solari. A pesar de que no conoce supuestamente tanto al fútbol mexicano, ¿ve lo que está haciendo? ¿Pero qué es lo que está haciendo Solari? Estás analizando todos los temas con la tanda general en la mano. Estás analizando todos los temas con la tanda general en la mano. ¿Qué quieres que te diga? Pero espérame, pero tampoco es que estás hablando de que sea un equipo lleno de inválidos, el Guadalajara. La credibilidad... No, no, no. Repite torneo Bucetich por toda la experiencia. Solari viene aquí sin experiencia. ¡Suscríbete al canal!